Agarra Eres unos años, una mujer Pero el esqueleto Pero el esqueleto ¿Cómo estás? Ponlo nomás, a ver, aquí es la colita No El triángulo de la cola Diga, esa chingada madre es una carpa Eh, bueno A ver A ver A ver Espera, espera ¿La cabeza cuando la vas a ir? Para allá, esta es la cola La cabeza, déjala para allá Me la voy a poner en la boca Si, ahorita ahí traigo la caja A ver la cabeza En la cabeza, en la cabeza Un triángulo Igual que esa, pero más grande El peo va a ser aquí Que aquí no tiene el pelo tan bajito Así va, así va Un triángulo Vamos a ver Un triángulo Lo que hace es que la máquina se va a usar La máquina se va a usar Y es que la máquina se va a usar Y es que se va a usar El peor va a usar así para que esto la marque no dibujaba en los cuadernos pero en la cabeza de este coche no ya sé aquí le tengo que rebajar como que un poquito más es que la cara se le dice muy aquí le hago un dibujo más arriba hasta acá tiene que llegar no está muy chiquito no puedo decir porque los monetizan no censuran coche porque no es el otro wey así si así era como el triángulo así y aquí le hacemos un dibujito como que? Pablo lo grabale wey dale Pablo lo grabale échalo espérate pa espérate pa mamaste si no me gusta esto me voy a cortar el pelo con los 100 dólares mire va a caerlo va a caerlo pegamos jajaja jajaja jaja ahí va ahí va ahí va la cosa gente aquí andamos echándole cuchazo este corre está más perro que el de la señora recio recio 8 más de las caderas mira pero todavía le falta que ir aquí poquito así ya con la navaja soy la 69 soy la chingona que salió de river o no te has narrado no te has narrado el cortado ahí va lo bueno le echamos aguita o no así no tomamos bastante hay que echar la cremita vea que no agarra es lo mismo soy la cistina corta porque ahí si va a ser pelado no papi no te corto jamás en la vida como quiera sale cicatriz como quiera sale el pelo a ver no te muevas porque te voy a mochar la oreja quedito ahí el pedo wey que esta porque lo hubiera mochado la ver a ver no te muevas para nada si te muevas como dice pablito mamaste cocho se entiende verdad no pero jale el cuero para que este espérate pues espérate cocho salió poquito sangre wey pero es que la mojarra estaba viva wey espérate cocho si quieres yo le hago con la navaja si quieres yo le hago con la navaja no yo puedo yo puedo nomás que ahí pues me fallo el cálculo wey ahí están mira aquí están esos pero espero sentí el colchado espérate está pegado wey no wey tú si no si no sientes no duele wey papi te atacando bien perro pa wey no más aquí no sé por qué no se le mira y ya te ha cortado soy la cistina es la cistina de chiquito te hagan perrosisimo wey si wey si no porque tú quieras donde la raya quiza eso se lo vamos a rebajar este peligro aquí hay tres botellerías soy la cistina y aquí en la estignación de riversaise a ver pa a ver para que quede más o menos todo el mismo nivel y donde le falta más este lado que no me gusta como se le mira que no le mira aquí que el pelillo pero es por lo mismo que casi no tiene pelo ahí y acá de arriba donde le falta esta línea abre la línea esta puntita me gustó quedó muy abajo y esta quedó como muy ancho aquí le va a hacer el piquito ¿no? más piquito ¿no? ajá para que quede igual de larga también aquí te le falta como más puntiagudo ahí está ya se compuso la cosa aquí te quedó un poquito más grueso me parece quita quita las canciones dijera este güey no lo van a monetizar Pablo ven güey voy a sacar un plomón negro ahí yo güey para que quede así bien bien así que quede peloncito grábale güey grábale güey de este lado de este lado no cármate si güey nomás para que te haga el ojito ujole güey le quedó perro le quedó cuajarón es que la mojarra el hijo de su puta madre soy la cintira el ojito en el círculo o una crucecita a ver checate ahí en las fotos no no a ver además para que te brille la pelona era salió un chingo gelcito para que ya deje de sangrar esa madre ahí quedó bien ahí quedó bien mira todo está chingón nomás faltó este lado acá abajo porque como no tiene pelo Akira Cocho la sangre no deja salir Cocho la tiene la mera venta un ojito échalo a ver pues a ver como está a ver en las fotos como están los ojitos como este era un triangulito me estoy sintiendo mareado por la pérdida de sangre aquí va como más o menos aquí mira güey si me voy a ponerle si pi mira tú le ponemos dos ojos o lo mejor mira póngale aquí una rayita no como la boca así pero como están divirtiendo coño mira güey sabes qué solo que le marque así con plumón así como la hacerla así mira ¿quiere una regla? sí me he traído toda la escuela no así no 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 diseñense el jeras jajaja el coche hacía el medio enojado jajaja 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 mira pero aquí no no si si mira a ver a ver a ver la línea de aquí en medio no también así 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 se parece güey mira güey tome para que mire sí no mames güey está bien está bien machín a ver mira para que mire tome 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 jajaja 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 si le gustó jajaja es un pez de espadas jajaja 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 a ver papi a ver no me convence algo todavía no sé esto es greña sí esto es greña sí sí pero mocharle lo más con las tijeras sí 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 esos coches de araña están asentando mira estos que están cagando el pal no se paga por el palo 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 editamos el video o lo ponemos así puede ser que van con 30 minutos veintiocho no se paga por el palo no así lo dejamos ok mire todo hay que lo haya más carros ¿no? aquí sí ¿esto es de aquí? ajá que ya para acá como quiera crece wey sí como quiera lo traía bien culiado wey como quiera lo haciendo a la luz me gusta pa con nada me lo voy a cortar mañana ¿dónde? oh ya quedó perro wey a ver voltate pa voltate wey a ver te falta una bañadita se baña chulada oh más marcada con la navaja esta ¿sabes? sí sí es cierto o con plumónero como quiera lo mire mira wey y para tocar rato ah ya sé es que me voy a darle para acá el lugar para arriba mira voltate la cabeza y aparte el mono pues también está guapo así ya a huevo así va a quedar machín perdito cocho cocho sentí otra vez ahí está no te vayas concho no te vayas concho no te vayas concho no te vayas con la silla en diseño y cerqueras no me muevan la silla wey chulada pa ya abrió más cocho bueno mi gente es como hemos terminado el corte de mi compa el zipi el albañil el día de hoy va a salir con un corte espectacular aquí en Kansas City pues bueno su amigo el jenas quedó perro la mojarra ustedes me la catalogan a ver quien quiera una mojarra aquí con su servidor oye wey si le pongo aquí abajo la escalera si ve si perro mira si ve perro perro ahí estamos ahí estamos gente chulada rato para rato bañado la vamos a tomar una pinche foto machín salve wey tomo una silla pa después alrededor de la